Adiós mapa de casa, sí, decimos adiós a un mapa que sinceramente, la verdad es que lleva desde que se inició lo que es el Rainbow Sheet Y la verdad es que no podía jugar mi última partida, no podía irme de esta operación ¿Cómo era? ¿VoyTedger era esta operación? Ni me acuerdo ya de esta operación cual era ¿VoyTedger no? Estoy en la cabeza ya con Steel Whip Que ya ni me acuerdo de la operación que es esta, pero bueno, que sinceramente No me podía ir sin mi última partida en el mapa de casa y como no, traemos, eh, así es Mi última partida o mi última partida en el mapa de casa, ¿no? Que como he dicho, es un mapa que sinceramente lleva desde que se empezó Rainbow Sheet Desde que empezó, desde la maldita alfa lleva este mapa de Rainbow Sheet De hecho fue el trailer de Rainbow Sheet y sinceramente se le tiene un cariño especial a este mapa más de lo normal, ¿no? Y la verdad es que como digo, no me podía ir de esta season sin despedir a este gran mapa Sin despedir a lo que es casa Y sinceramente, como digo A ver Tengo a uno en la escalera y otro en la hatch, ¿sabes? A ver quién me baja primero Ahí se ha hecho Aquí se ha hecho Trampa de choque colocada Cuidado de los enemigos El Sedax está en línea y funcionando ¿Ese es lo va? ¿Qué? ¡Ciclivo listo! Vale ¿No cerramos un poco? ¡Aaaah! ¡Lo ha dicho! Última partida en mapa de casa ¿Qué decir de este mapa? La verdad es que, sinceramente, yo personalmente, ¿vale? Le tengo un cariño muy especial a este mapa Tanto como a este mapa, como al mapa de avión Como al mapa, los mapas, como el antiguo mapa de base de Herford Muchos de vosotros me lo notaréis A la forma de empezar el vídeo La ilusión que tengo en especial con estos mapas Más que nada Porque, por ejemplo Cuando salió este evento en las cajas fuertes Y sinceramente vi Que era el mapa antiguo de base de Herford Y era como ¡Dios! ¡Qué tiempo! ¿Sabes qué? Me viene como una oleada de jugadas Una oleada de partidas Me viene como unos pensamientos muy buenos de estos mapas Y la verdad que, como digo, se les va a echar de menos Aunque tengamos ese rework del mapa de casa Pero, sinceramente, esto es casa No es rework de este mapa Que, sinceramente, me parece una mansión Las cosas como son Más que nada Es como que yo, yo que sé, tío Le tengo como un simple Un simple aprecio, ¿no? A lo que es estos mapas A lo que es este mapa en particular Más que nada porque Lo he dicho, este mapa He aprendido jugando este mapa ¿Sabes lo que te quiero decir? Muchos de vosotros estaréis aprendiendo Pues jugando mapa de chalet Mapa de litoral Pero yo he aprendido jugando avión Yo he aprendido jugando base de Herford antiguo Yo he aprendido jugando mapa de casa Y, sinceramente Sabiendo que me encanta tanto el Rainbow Six Le tengo un aprecio En particular a estos mapas Que es impresionante, ¿no? Y la verdad es que joder Pues jode, ¿no? Que se vayan Eh... Pero bueno, también es cierto Que si hacen un rework Para que el mapa se utilice Se juegue Más Para que el mapa sea mejor Lógicamente Y eso es bueno Pero yo que sé, tío Que Ahora que hemos visto ya El nuevo mapa de casa El rework Del mapa de casa Que, sinceramente, como yo digo Me parece mansión Más que nada No una casa en particular Pero bueno ¿Qué mapa os parece mejor? Más divertido de jugar ¿Vale? Ya no me refiero A lo que es en ranking Y todo eso Pero sí que es cierto que ¿Qué mapa os divierte más? ¿El mapa de casa particularmente? ¿El normal? ¿El de toda la vida? ¿O el que Hemos tenido reworkado, chavales? ¿El que hemos tenido reworkado? ¿O el mapa de casa? Pues, sinceramente Si yo Me tengo que quedar con uno Sinceramente Yo Me quedo con Con casa normal La verdad Eh Como digo Es un cariño Que le tengo a este mapa Impresionante Le tengo mucho cariño A este mapa Y sinceramente Pues eso Último miembro De los enemigos Último Star Vale Vamos a poner aquí Una trampa Mi juguetito Está listo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde está Ahumma, tío Ok Puedo push Sofía ¿Es un me? ¿Es un go trasho? ¿Eso qué? ¿Se asegura la ma... Vale, esto ¡Vamos! Y nos lo cargamos Let's go Pues hecho, chavales Yo qué sé Yo me quedo con el mapa de casa normal Más que nada porque Le tengo como aprecio, ¿no? A este mapa Sinceramente Me gusta este mapa ¿Y qué queréis que os diga? Yo qué sé ¿Sabes? Es como cariño, ¿sabes? Pero no sé No sé Lo he dicho Sinceramente es eso Dejadme los comentarios Como digo ¿Qué mapa parece mejor? ¿Qué mapa parece más entretenido? ¿Qué mapa os entretiene más? ¿Os divierte más a la hora de jugarlo? Yo me quedo con mi casa normal No me quedo con la mansión esta ¿Qué mapa que me han sacado? Que sinceramente veremos Más en profundidad En futuros vídeos Pero la verdad es que En este vídeo en particular Me quiero centrar En el mapa de casa normal Lo he dicho Me parece un mapa Que yo ese sentimiento Le tengo un pequeño aprecio ¿Sabes? En particular Tanto a este Como a todos Los mapas que empezaron En Héroe 6 Como el mapa de avión Como el mapa de base de Hereford Como el mapa de banco Yo qué sé ¿Sabes? Son mapas que Les tengo especialmente cariño Y sinceramente Pues eso ¿No? Yo qué sé ¿Sabes? No los cambiaría por nada ¿Qué quieres que te diga? Si me dices ¿Qué prefieres? ¿El work de base de Hereford O el antiguo mapa de base de Hereford? Te digo el antiguo Más que nada Por la esencia ¿No? Por el cariño Y por todo lo que Lo que ha ocurrido En ese mapa ¿Sabes? Yo Es eso Yo muchas veces lo he dicho Yo chavales Ha sido mi primer juego Que más Que más me ha gustado El juego que más horas le he echado Y sinceramente Le tengo especialmente cariño A los mapas principales ¿Sabes? A los mapas que empezaron Canal antiguo Base de Hereford antiguo Mapa de casa Mapa de avión Mapa de banco ¿Sabes? Entonces Pues sí, sí, sí ¿No? No, ya Sí Sí que estaban guapos Los que iban viniendo Como el mapa de parque De atracciones y demás Pero lógicamente Pues como digo No hay comparación ¿No? Para mí ¿Eh? Para mí Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver Probaremos ¿Eh? Probaremos el nuevo mapa De casa Así que Estaros atentos Al canal Chavales De verdad Gracias por todo el apoyo Les agradece un like Y una suscripción Muchas gracias por todo Y más que nada Pues eso Activaros la campanita Estaros atentos A mi Twitter Seguidme En Twitter Chavales Porque lo más seguro Es que Cuando publique Este vídeo Habré hecho Un Estaré haciendo Un sorteo Así que por favor Estaros atentos A Twitter Chavales Y nada Eso está tocada Recarga Malo 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 Joderar esto Lo tengo en cocina al pavo Eso es Lo tengo en cocina al pavo No lo sé Va Estoy dudando No 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 Vale Lo tengo en abajo Oh Está ya adentro One is on garage Va Había uno ya adentro Tú en garage Estaba escuchando cosas Sabes Estaba escuchando ruidos Y digo Tío No sé Me estoy rayando One is on side One is Glass One is on garage Be careful Connector En your life Pero Pero eso Tío No sé Sabes There is Glass Nice El último Atacante El último Atacante Yeah On there Uff Nice Pues nada Gente Yo con esto Me despido Sinceramente Mapa de casa Concluido Adiós Mapa de casa Te queremos Esperamos Vierte pronto No se molaría Que hiciesen un modo de juego Con los mapas antiguos La verdad es que sería la hostia Pero bueno gente Yo con eso me despido Gracias a todos de corazón Por todo el apoyo Que me deis a diario Muchas gracias De verdad Y nos vemos En el próximo Vídeo directo Os quiero muchísimo Y lo he dicho Nos vemos en la próxima Adiós Gracias a todos